Bueno, como todos los miércoles es momento de hablar de salud. En este caso vamos a hablar de las lesiones traumatológicas. Una de las más comunes, al menos lo que dicen nuestros televidentes, son las lesiones en el hombro. Hemos convocado a un especialista, está con nosotros el doctor Sergio Guirado. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué siempre las lesiones son en el hombro, la mayoría? El dolor de hombro es la tercera causa más frecuente de consulta traumatológica. Detrás de la lumbalgia y la cervicalgia. Entonces es algo habitual que la gente consulte por el hombro. Se dice que el 10% de la población general va a tener uno o más episodios de dolor de hombro durante la vida. ¿Y tiene que ver que por el movimiento natural? Porque es la articulación más móvil que tenemos en el organismo. Entonces, al ser la más móvil, sufren estructuras por esa gran movilidad. Bueno, esa es la parte negativa. Por suerte hay tratamientos. Pero primero, antes de hablar de eso, vamos a ver las preguntas de los televidentes con respecto a las lesiones en el hombro. Mi consulta es, ¿por qué son tan frecuentes los dolores de hombros? Por ejemplo, si tomo un mío relajante, se me pasa uno o dos días, ¿es conveniente seguir tomando el mío relajante o hacerse masajes con un profesional? El tema del dolor de hombros, justamente lo que hablábamos, porque es frecuente por la articulación, por la forma de la articulación del hombro. Tomar medicación, automedicarse, no es bueno porque el 80% de las lesiones de hombros que se relacionan a traumatismo, inestabilidades, lesiones del manguito de los rotadores, es lo habitual y pueden ser con analgésicos, pero hay causas de dolor de hombro que no pertenecen a la articulación del hombro. Entonces, por ejemplo, podemos tener cervicalgias que es un dolor de hombro, un infarto agudo y medio cardio que es dolor de hombro, trastornos abdominales, tumor en el pulmón que pueden dar dolor de hombro. Entonces, la automedicación nunca es buena, siempre se debe consultar a un especialista y ahí sacar todas las dudas. Porque además enmascaramos, ¿no? Se puede enmascarar una patología. Bien, segunda pregunta. Doctor, ¿qué deportes no están recomendados en caso de tener una lesión en los hombros? Los deportes que no están recomendados son los deportes que se llaman overhead, o sea, los deportes por encima de la cabeza, volei, tenis, básquet, pesas, pero va a depender del dolor que tenga en el hombro y de la impotencia funcional, o sea, de la incapacidad que le dé a esa persona de realizar las actividades deportivas. Porque hay dolores de hombros que son intermitentes, o sea, se producen durante la actividad y después ceden, pero va a depender del dolor que tenga, de la intensidad que tenga. Esto no quiere decir que haya que ser sedentarios, digamos, hay otro tipo de actividad que se puede realizar y que de hecho es recomendable. Exactamente, no es aconsejable la actividad sedentaria. Lo mismo hay que descartar cuál es ese dolor del hombro para poder saber qué actividad puede hacer, qué deporte. Bien, una consulta más. Mi consulta es, yo soy embalador y después de tantos años embalando fruta, ¿cuáles son las consecuencias que tengo en el manguito rotador? Los trabajadores de la fruta, los embaladores, tienen una consecuencia, tienen una predisposición mayor a realizar trastornos en la articulación del hombro, porque justamente por la actividad que hacen, o sea, el efecto repetitivo de la actividad lleva a que se produzcan lesiones y en el manguito rotador fundamentalmente, que es un grupo muscular, que es uno de los principales estabilizadores del hombro. Entonces, toda esa actividad que realiza el embalador lleva a que la frecuencia haga un deterioro de la articulación. ¿Y qué tratamientos hay? Dentro de los tratamientos para las patologías del hombro, que son las más frecuentes, tenemos desde la kinesiología, tenemos infiltraciones, yo no soy muy partidario de las infiltraciones, es muy puntual la infiltración que hago. Tenemos tratamientos de ondas de choque, que también es muy puntual, y la cirugía. La cirugía tenemos de la cirugía cielo abierto y la cirugía videoortoscópica. La tendencia actual es hacia la cirugía videoortoscópica, porque es una cirugía mínimamente invasiva, con mejor recuperación funcional en el tiempo. Que es tecnología que se utiliza y se aplica aquí en la región. Se utiliza y se aplica aquí en la región. Bueno, clarísimo doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.